Música Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Enguarare, 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 enguarare Enguarare, enguarare de decimo quinto festival en Guarare Enguarare, enguarare, enguarare Enguarare, enguarare, enguarare Música Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Enguarare, 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 enguarare En Guarare 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 Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebre El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Música Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebre El camino es culebre, el camino es culebre Pero como voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Quiero sentarme contigo en la hierrita, en la hierrita, en la hierrita Quiero sentarme contigo en la hierrita, en la hierrita, en la hierrita Quiero sentarme contigo en la hierrita y decirte al oído muchas cosas bonitas Quiero sentarme contigo en la hierrita, en la hierrita, en la hierrita Quiero sentarme contigo en la hierrita, en la hierrita, en la hierrita Quiero sentarme contigo en la hierrita y no creo que te molestes si te cojo la piernita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita y no creo que te molestes si te beso la boquita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la yerbita y no creo que te moleste si te toco la piernita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita